Muy buenos días, grupo de voceo. Primer turno hoy, miércoles, miércoles 7 de diciembre del 2022. Tenemos al joven, Romeo y Nico. Felicitaciones a los jóvenes que se esfuerzan siempre. Para salir de la pobreza hay que trabajar. No queda otra, señores, no queda otra. Hay que trabajar todos los días. Cuando más se esfuerzan, tarde o temprano, van a lograr lo que quieren lograr. Que Dios los bendiga, señores.